Volver a mi pueblo es volver a la parte más profunda de mí. Volver a los lugares queridos. Voy a encontrarme con las cosas que dejé. Volver con los amigos de siempre. Muy cerca de este mi pueblo y esta mi gente. Esta semana, volver con Lolita. El lunes a las once y media, estreno en La Uno.